Acá parece que no hay nada de la tele, ¿sí? Y así funciona la cosa, pues. Hola, soy la feña de Mesa Gráfica. Te invito a leer mi nueva reseña de Así hace San, de Editorial Blume, gracias a nuestros amigos de Contrapunto en mesagrafica.cl. No te olvides de comentar la reseña en la web y así participas por una copia del libro. ¡Eres tan sensuado, César!